¿Cómo estás, Rodrigo? Muy buenos días. Una cifra negra, finalmente, que deja estas fiestas patrias. 12 personas fallecieron durante estos dos días de fiestas, solamente que llevamos productos, por supuesto, de distintos accidentes de tránsito. ¿Por qué decimos que hasta ayer solamente? Porque debemos considerar a dos personas más que terminan falleciendo durante esta jornada, también por otro accidente de tránsito. El hecho ocurrió esta madrugada, específicamente a eso de las 5 de la mañana, donde un vehículo particular choca justamente con una moto dejando a estas dos personas fallecidas. El hecho ocurre alrededor de las 5 de la mañana en la autopista del Sol a la ruta 78, donde de acuerdo a información, que por supuesto está siendo investigada, pero de acuerdo a información por parte del conductor y de las personas que venían a bordo de este vehículo, esta moto venía en contra del tránsito, además secó las luces de este vehículo principalmente apagadas. Producto de esto, justamente ocurre este choque y producto de este impacto, bien digo, las dos personas que se encontraban transitando en la moto fallecen de forma absolutamente inmediata. Quien quedó con lesiones leves fue el conductor del vehículo, un conductor de vehículo de aplicación, específicamente que se estaba dirigiendo hacia la comuna de Padre Hurtado, transportando a aproximadamente dos, tres personas que se encontraban también al interior de este vehículo. Los con ellos mismos también conversamos, Rodrigo, durante la madrugada de este domingo, para conocer finalmente cómo ocurrieron estos hechos. Así que los invito inmediatamente a pasar a revisar parte de ellos. Venían con las luces apagadas, de un momento a otro fue que se dio todo y vimos el impacto, sentí el impacto, cuando abrí los ojos vi el auto prendido en fuego y fue que pude salir. En el momento que voy pasando por acá por el sitio, esto me colisionó un motorizado de frente, de hecho el motorizado venía sentido contrario mío, no traía las luces prendidas, porque de momento si fuera visto las luces prendidas, lo esquivo, porque no iba tampoco tan alta, tan alta velocidad tampoco. Y bueno, colisioné. Bueno, te marca algo que es importante, que iban con las luces apagadas también, Javiera. Claro, claro, Rodrigo, porque producto de esto finalmente, porque la moto iba con las luces apagadas y transitando contra el tránsito es que se produce este accidente automovilístico. A las 5 de la mañana, por supuesto, sigue oscuro en gran parte del país y por supuesto, si es que el auto estaba con las luces encendidas y la moto no, es muy difícil visibilizar a esa hora, particularmente este tránsito de esta moto que finalmente deja a 12 personas fallecidas. Pero para tener mayores antecedentes, Rodrigo, también los quiero invitar a revisar parte de las declaraciones efectuadas por parte de carabineros, dando cuenta de cómo finalmente ocurren estos hechos. En horas de la mañana, lamentablemente, tenemos un accidente al tránsito con participación de dos móviles, quienes producto de la colisión resultan dos personas fallecidas. Efectivamente, teníamos en la autopista del Sol en dirección al mar la circulación de un vehículo menor, quien manifiesta al conductor que un vehículo motorizado, una motocicleta, venía en contrasentido al tránsito.